Nada, solo aceitunas, solo me gustan para las ensaladas. ¿A cómo están estas? ¿No dice? A 33. A 33 pesos. Bueno, ¿cuánto pesa? No sé, pero debe ser unos 150 gramos. No se siente nada pesado. A ver. 75 gramos de masa drenada. 75 gramos de masa drenada, perfecto. ¿Y aquí esta cuánto vale? 21 es con pimiento. Esta cuesta 20.90. Con 80 gramos de masa drenada. Con 80 gramos de masa drenada. Perfecto.